de soldado definición típica de un enorme delantero centro ¿pero qué pasa ahí? ¿qué pasa con Simao? no, no es Simao se tienen que llevar ha sido expulsado uno de los suplentes del español creo que Raúl Rodríguez creo que Raúl Rodríguez roja directa Raúl Rodríguez y luego se ha armado la puntilla tiene que haberle dicho algo muy grueso